siendo ella una conocedora de tantos penes, cosa que no es mi caso ni mi interés yo no me atrevería jamás a contradecirla y evidentemente este trauma lo voy a cargar a cuestas toda la vida y es más que obvio que me hace sufrir mucho estoy muy mal, muy mal me ha lastimado mucho la autoestima las palabras de Conchuda me parecen lapidarias y no sé si alguna vez me reponga además pero bueno, insisto en que seguiré intentando sobreponerme la enorme frustración que me provoca y la profunda baja autoestima que me genera pero bueno, exactamente exactamente no, 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 estoy shockeado no sé si algún día estaré bien al respecto es muy probable que no, que jamás, que nunca y qué interesante que se dedique universalmente a tratar un tema que le interesa tan poco y que lo haga a través de los años, porque evidentemente conoce muchos, muchos, muchos penes pero le interesa hablar siempre solamente de uno qué puedo decir, es una experta no podría jamás contradecir ni su posición, ni dudar de que su interés sea legítimo porque ha hecho toda su carrera en base a eso así que me rindo ante su su cultura general, su cultura particular su posición iluminada estratégica todos sus logros, ¿no? o sea, no, no, no hay que reconocer que Conchuda es es lo más no, 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 no